La politiquera jugada de un picaro, dimitir por amor, incorregible narcisista, le fascina la visibilidad y las innumerables gavetas que otorga el cargo, más que el hecho de gobernar. Coluca, salud, Hernández Mora, para Semana. Hay una diferencia clave entre Gustavo Petro y Pedro Sánchez. El colombiano, de ideología radical y rabias enraizadas en el alma, gobierna para imponer sus ideas extremistas y fustigar a los millones de ciudadanos que odia porque no le hacen la ola. El mandatario español, de escasa formación intelectual y porte agraciado y petulante, desconoce el significado de ideales, principios. Lo abraza, fin distinto a ser presidente sin más. Incorregible narcisista, le fascina la visibilidad y las innumerables gabelas que otorga el cargo, más que el hecho de gobernar. Coinciden ambos en padecer un desbordante egocentriso, en considerar que no necesitan voces que los aterricen en el valle de lágrimas donde habitan los mortales, y en victimizarse cada vez que alguien destapa alguna trampa que los pongan a creer. Como a Petro lo conocemos, me centraré en Pedro Sánchez, ahora en el foco de atención por una ampulosa misiva, recibida en España en colaborno y la perplejidad. La carta, mezcla de belicosidad y victimismo, anunciando cinco días de reflexión sobre si continuará o no en la presidencia de Ejecutivo Español. Esto unido en las democracias modernas. Si tanto le afecta la investigación a su esposa por presunta corrupción, lo correcto sería dimitir y convocar elecciones una vez tomada la decisión. O no decir nada y seguir, en lugar de dejar un país en el limbo por una perversa jugadita política. Pero resolvió redactar en colerizado una luz de inventivas contra el poder judicial y la prensa independiente que no se arrodilla. Además de la consabida sarta de calumnias e insultos a sus opositores políticos. Y no dejó espacio a un ápice de arrepentimiento o reconocimiento de un mínimo rol. A pesar de su empeño en parecer sincero, pocos creen que dejar la presidencia para siempre figure en su abanico de opciones. Más bien confía en quedárselas de esposo amoroso y víctima de quienes matriculó enemigos, concitará el apoyo de la izquierda y ahondará la polarización. Y, en lugar de analizar el panorama político y social de su país, en constante inestabilidad, aprovechará las jornadas sin agenda para preparar una venganza implacable. Si se fuera, lo haría convencido de que regresará con más fuerza para aplastar y misericordia a quien destape sus pactos torcidos y sus constantes incongruencias. Como era de prever, enseguida recogió los réditos políticos que esperaba. Compañeros del PSOE, como el expresidente Zapatero, asesor de Nicolás Maduro, corrieron a suplicarle que se quedara. En paralelo, un abanico de periodistas lacayos que trabajan, entre otros, en la pública TV, entraron en acción. Por ejemplo, una tal Silvia X. Zarraondo, conocida ya, tachó ex pseudo periodistas de vendidos, de mentir con el propósito de ayudar a ciertos partidos políticos, a los colegas que estaparon las presuntas irregularidades de Nadol. No contenta con su aporte, dicho con despapajo y sin asomo de pudor, se dio la palabra a una venezolana chavista del partido Podemos, asesor en su día de Hugo Chávez, para que rematara la faena. Propuso que Pedro Sánchez intervenga en los medios de comunicación críticos y el Poder Judicial por empañarse a los jueces de preservar el imperio de la ley, en vez de permitirle pisotear el estado de derecho. Casi a la misma hora de la ofensiva mediática, los sanchistas pura sangre convocaron a las calles a su fanaticada para mostrar que el líder supremo tiene detrás al pueblo. La guinda del pastel la pusieron personajes como nuestro Gustavo Petro, con la excusa de respaldar a su aliado europeo, tecleó un mensaje en equis repleto de injurias hacia los colombianos que critican su propia gestión, con una virulenta impropia de un jefe de estado. En el colmo de su desvarío mencionó a la derecha franquista colombiana, que solo existe en su imaginación, para lanzar su discurso con el de su padre europeo. Aunque sea incuestionable que la esposa de Pedro Sánchez traspasó la línea ética, algo normal en ese matrimonio será la justicia la que determine si cometió los delitos de tráfico, influencias y corrupción, o si la ayuda a sus amigos se limitó a un insignificante empujoncito para que consiguieran sus objetivos del negocio. Nota. En el sistema parlamentario se vota por una lista cerrada del Congreso y gobierna el partido que arma la mayoría en la Cámara. El PP ganó las elecciones pero no obtuvo el 51% del colombiano. Por respeto a sus principios no se alió con los racistas partidos catalanes y vascos, que consideran inferiores a los demás españoles y persiguen independizar sus regiones de España. Ofreció, por tanto, un gobierno de unidad nacional al PSOE. Aunque Sánchez prometió en campaña no pactar con esos partidos que pisotean la Constitución y enigran a España diario, prefirió rechazar al PP y aliarse con ellos a costa del país para conseguir las requeridas 178 curules.